Parece que a usted le explotaron las bolsas de aire del coche, así No se burle compadre, le dije, está bien, pero por lo pronto usted sí parece árbol de panteón Dijo árbol de panteón, dije, sí, nomás le está dando sombra al muerto, compadre Entonces, ¿cómo no nos va a dar miedo con esto de la influencia? Si primero nos metieron la del pollo, luego nos metieron la del puerco Al rato que nos metan la del burro, ahí sí Ahí sí yo creo que mucha gente se va a morir o muchos se van a querer enfermar Porque a mí me da miedo, les voy a decir por qué Deja que te enfermes, cuando te lleguen con la jeringa y te va la vacuna, no, hombre Si para la vacuna normal te ponen alcohol, para eso te van a poner viva por... Ándale, mijo Para que se descongestionen hasta el pecho, porque... Sí